¡Vaparion! ¿What the fuck? Hola a todos, soy Johnny y bienvenidos a un video más de mi canal. Estaba por empezar el día y para ver qué tengo que hacer en mi granja de Stardew Valley. Y resulta que me llegó la misión de Vaparion. Hola, ChuitzR. Hola. ¿Ves a este perro? Sí. ¿Vaparion? ¿What the fuck? Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja. Creo que es callejero. Pobrecito. Vaparion. Parece que le gusta estar aquí. ¿No crees que te vendría bien un perro en la granja? ¿Quieres adoptar a ese perro? Sí, porque obviamente vamos a ponerle... ¿Cómo le vamos a poner a Vaparion? ¡Ah! ¡Ah! ¡Momento! Hay gente que me ha sugerido nombres en los episodios anteriores. Así que vamos a fijarnos qué nombres nos han sugerido. A un pollo ponle pechugón. ¿Saben qué? No, no es un pollo, pero se va a llamar pechugón. Porque es un nombre que le da perfectamente a algo que no sea un pollo. Voy para hacer... Ok. Venga, pequeño pechugón. Le da perfecto. Ahora, sé un buen perrito, ¿vale? Claro. Dios mío. ¡Qué montón de animales tenemos ahora! Eso es lo mejor de todo. ¿Estará en la casa? ¡Ah, sí! ¡Está en la casa! Hola, pechugón. ¡Oh! ¿Quién es pechugón? Dios mío. Ok. Vamos a hacer... Vamos a hacer un par de cosas antes de esto. Porque hay gente que me ha estado comentando que el número uno... El amor que han tenido por esta serie... Mil gracias. Se los digo de verdad. Y número dos. Hay gente que si, más allá de lo divertido que sea, que esté Pokémonizada las cosas... No entienden ciertas cosas desde el juego en sí ya de Stardew Valley. A ver, uno tiene una granja. Número uno. Eso ya es como lo más básico, lo más sencillo de entender. Uno tiene que ir cuidando la granja, mejorando la granja. En este caso, uno tiene que alimentar a los animales. Aquí ya les acabo de poner heno a las gallinas. Bueno, a los animales de corral. Porque no solo tienen que haber ahí aves. Y aquí van los animales de granero, supongo. ¿Cómo se llamaría? Que incluye vacas, ovejas, cabras y demás. Que Taurus en este caso es una cabra. Claramente. Camerut, no te alejes, Camerut. No voy a ordeñar el suelo. Que sí, deja de ordeñar el suelo. Vamos a... Camerut. Eso pensé, Camerut. Ese sonido. Es como muy, no sé. Es muy gráfico por algún motivo. Pachirru, un mes. ¡Ah, ya no es bebé! ¡Leche de cabra! Ok. Yo sé. Los vecinos. What the fuck? Entonces ya podemos tener un montón más de... De productos animales. ¿Dónde está Mil Tank? Estoy buscando a... Toma... ¿Cómo es? Toma tu milk. Una cosa así. Hola, Rufflet. Ay, Dios, perdón. Entré. Quería acariciar a Rufflet, pero... Pero no. Rufflet. Eso es. A ver, este... No sé dónde está Toma tu milk. La verdad es que se perdió. Voy a poner aquí... Por... Por... Voy a poner por aquí... La leche de cabra. La leche regular. Estas cosas que tengo aquí. La verdad es que me están sobrando y me están estorbando un poco. Oh, si es una minibomb. Me la voy a dejar. No, esto me lo dejo. Huevo. Vamos a dejar también esto, esto, eso. Y eso, que son los productos que hemos ido produciendo. Valga la redundancia. Tengo una carta. Dice, te doy bienvenida al pueblo. Espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar. Te escribo para comunicarte que Piers ahora distribuye fertilizantes. Pues bien por él. Bien por él. Ok. Ya que agrandamos el granero la última vez... Pidgey. Pidgey. Ya que agrandamos el granero la última vez, vamos a poder ir a comprar, en teoría, ovejas. Creo. Si no me equivoco, sí, porque los cerdos son lo último que uno puede comprar del granero. Así que, ¿qué animal son las ovejas? Porque las ovejas, en este caso, uno las trasquila. O sea, uno les quita la lana. Uno les quita la lana. Y es el producto que ellos hacen. Pero, ¿qué puedo? Sí, tijeras para esquilar. Esquilar a la palabra. No, pero trasquilar. En fin. Vamos a comprar animales. Y... No, todavía no puedo. Cabra. ¿Será que la cabra es lo que es lo que íbamos antes? No me acordaba. Construcción de corral de lujo. Establo de lujo. Y corral grande. Ok. Vamos a tener que construir. Este es el cerdito. Esta es la oveja. Esta. Esta es la oveja. Esto es... ¿Qué es esto? No sé qué sea eso. Sé que hay un pato. Pero este debería ser este, supongo. Y sé que hay un conejo. Este debe ser el conejo. Este debe ser el conejo. Sí, es el conejo visto desde arriba. Ya le agarré forma. Ese es un... ¿Cuál es este Pokémon? Huh. Huh. Entonces necesitamos... Necesitamos un... Corral grande. Es este. Son 400 de madera. Y 150 de piedra. ¿Cuál es el problema? No tenemos ni madera ni piedra. Pero... Podemos comprar suministros. 450... ¿Cuántos cuentos? ¿Cuántos cuentos? De nuevo. Disculpe. Construir edificios. Sí, sí, sí. Creo que se les llamó para atrás. Es más fácil, sí. 400 y 150. Esto va a tardar un tiempo. Se los voy diciendo. Ok. Ahora sí. Dios mío. Habiendo comprado eso. No, 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 no. Eso, no, eso, no, eso, no. Eso todavía no. Construir edificios. Y nos vamos aquí a Corral. Y vamos a pedirle que haga el Corral Grande. Vaya, vaya. Normalmente uno recoge estos suministros. Que les quede claro. Solo que en este caso yo tengo pequeñas trampas. Para hacer más rápido algunas cosas. Y para que la serie no sea... Esperar, esperar, esperar. No creo que vaya a ser un Pokémon. Se los voy diciendo, pero... Han picado. Uy, Dios. Estoy a peor aquí. Estoy a peor aquí. Estoy acostumbrado a jugarlo en el Switch. Esto. Ah, pero casi no baja. ¿Por qué no bajaba? Sardina. No, no, no. No hay modelos diferentes. Vamos a citarlo una vez más. Eso, le hice máximo. Hay que soltarlo en el momento justo para que se haga el máximo. Ahora sí baja. Lo otro era un tutorial. Ya sabía yo, ya sabía yo. Esto es lo peor, esto es lo peor, esto es lo peor, esto es lo peor. Se va a escapar. No. Vamos. Bien, bien, bien. Recuperé, recuperé. Dios mío. Dios. Vamos. Vamos. Va a ser una estúpida sardina. La peor parte. No, no, no. Se va a ir, se va a ir. No. Bueno, continuamos. Ya hice, me hice un adelanto un poco de los días para no tener que esperar a que se viese todo el proceso mientras ella construía el corral. Son tres días del juego, digo, por si acaso, no es tanta cosa, pero bueno, es cosa. Así que bueno, vamos a dejarles alimento aquí a los animales y además vamos a ir a ver el corral nuevo y además de eso quería ir a ver la tienda porque ahora sí me darían de ofrecer nuevos animales ya que este. Oh, sí, dejaron huevos, yo creí que no iban a dejarles, es que no les dejé comida todo este rato, nomás alceler el. O sea, pasé, dormí, 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 así cambié de día varias veces. Pero bueno, sí dejaron productos. Plunk, plunk. Pero quise que pudiera ordeñar a los Camerox y a Miltank y a los Tauros. Dios mío, la cantidad de gente que hay por dañar en esta granja si están se enojados, pero... Sí, lo imaginé. Deja de ordeñar la tierra. Oh, el Camerox sí que tiene. Es Pachurri el que anda de mal comportamiento, no sé. Maldito Pachurri. Hola. Muy bien, muy bien. Ok, entonces salimos de aquí y por cierto, algo que no habíamos visto hasta ahora, ya va a Porion. Dios mío. Muy bien, Porion. ¡Ey! ¡Diablo! ¡Ay, Dios! Esto nunca me va a dejar de sorprender, de verdad. Pero bueno, vamos a ir a la tienda de abajo. ¡Oh! Hay un rábano o algo así aquí plantado. Vamos a agarrar los rábanos silvestres. Vaya. Vaya, vaya. Pero sí les digo, por cierto, sí les digo, lo de la pesca uno se acostumbra después de un rato. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a cómo se siente cuando uno pesca en el Switch. Usando botones, en lugar de estar usando el click de mi trackpad, porque ni siquiera tengo un mouse realmente, solo un trackpad. Así que, eso es lo que dificulta las cosas. Ella abre a las 9, son las 9 y 30. Así que, en teoría, en 30 segundos se abre, creo. Que es 10 segundos cada 10 minutos, algo así es. Creo, creo, creo. No estoy seguro, la verdad. Vamos a ver qué tanto. Bueno, tal vez sí, la verdad es que no lo sé. Estoy viendo el reloj. Sí, oh vaya, es más o menos lo que dije. O tal vez son 5, no sé. En fin, busco provisiones, algo así, busco animales. Oh, podemos tener un pato. Y aquí voy a buscar, por cierto, el nombre, la persona que me dijo que le pusiera pechugón es Mario Cavita, se llama en YouTube. Vamos a ponerlo obviamente aquí en el corral. Vamos a comprar dos patos. Dice, algún cerdo, llámalo pato. Ponle mi nombre a un pollo, dice pollito hechido. Vamos a ponerle hechido. Ok. Y, a ver, los nenúfanes en el agua son lotas. Oh, interesante. Interesante. Whitney en Paramiltank. Steven, vamos a ponerle chuleta. Dios mío. Chuleta le va más a un cerdo, evidentemente. Pero ya tuvimos un chuletín aquí en este canal. Así que no vamos a llamarle nada relativo a chuletas. A los patos ni a nadie, realmente. Nurtel. Por cierto, uno puede dar aquí random. Frungus, Rukli, Cosomo, Gromig, Himodi, Silbert. Vamos a llamarle Filberto. Filberto, el pato. Ahí está. Bueno, dice uno pato, pero no sé qué vayan a hacer. Hay que pasar un poco el tiempo para que se vea qué es lo que son. Y con eso vamos a concluir el episodio de hoy. Pero, ¿qué Pokémon nos esperará en este episodio? Aparte de Vaporeon. Que ya vimos a Vaporeon, por Dios. Que viven lo de Vaporeon. Me parece genial que ya haya aparecido. Ok. Entonces, vamos a llegar ahorita. Pero van a ser patos chiquitines. Así que no va a haber como un Sprite. Bueno, no creo que haya un Sprite especial. Si no, es un Sprite como pasaría con los pollitos. Que era... Que era, este... Pollitos pequeñitos. Ya después, cuando crecen, es cuando aparece así. Y eso se tomaría también un par de ellos. Así que... Vamos allá. Y bueno, ya. En teoría ya deberían de haber crecido. Este... Vamos a atender a los otros animales. Y ahorita trabajamos con los... Con los... Con los animales de corral. Hola Vaporeon, ¿cómo estás? Todavía no me acostumbro a tener a Vaporeon en la granja. Es divertido. Es extraño. Pero está... Está interesante. No me lo... No me pueden negar que interesante sí que está. A ver, Miltank. Qué mañaco la mía de ordeñar el suelo. ¿Qué es la cosa? No tengo nada que decir. No ordenen el suelo. ¡Oh! ¡Véanlo! Ahí está. Ok, ya, ya. Vamos a ir a verlo bien. ¡Oh, Dios mío! Tiene demasiado más sentido. La verdad es que no se me ha ocurrido. ¡Oh! ¡Véanlos! ¡Véanlos! ¿Son Ducklet? ¿Se llamaba, no? Nah, es que bien. No lo sabía... De verdad que no lo sabía visto. Me parece genial. ¡Ey, vuélvame a ver! ¡Ducklet! ¡Vuélvame a ver! Ese es chido. Estás bien chido. Pero vuélvame a ver, hombre. Esperemos a romper aquí... O sea, algo que tengo que hacer de hace rato es romper aquí estas cosas... Que seriamente no dejan pasar como Dios manda. ¡Véanlo! ¡Qué bien! Son súper bonitos. Me gustan mucho los sprites que han usado con todas estas cosas. Veanlos. Los Rufflets. Y los Ducklets. Y los Pidgeys. Y los Cameroops. Y los Tauros. Y los Miltanks. Y Vaporium. Nos despedimos por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like si quieren ver más Pokémon Valley. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!